Salmo 3 de David Cuando huía de su hijo Absalón, ya ve, cuán numerosos son mis adversarios, cuántos los que se alzan contra mí, cuántos los que dicen de mi vida, no hay salvación para él en Dios, mas tú, Yahvé, de escudo que me ciñes, mi gloria, el que realza mi cabeza, a voz en grito clamo hacia Yahvé, y él me responde desde su santo monte, yo me acuesto y me duermo, me despierto, pues Yahvé me sostiene, no temo a esa gente que a millares, se apostan en torno contra mí, levántate Yahvé, Dios mío, sálvame, tú y eres en la mejilla todos mis enemigos, los dientes de los impíos, tú los rompes, te llave la salvación, tú bendices sobre tu pueblo.